Música Vamos a cultivar nuestra motivación Vamos a cultivar nuestra motivación Música 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 Empecemos por regocijarnos por el hecho de que estamos vivos Y que tenemos la oportunidad de escuchar y practicar las enseñanzas del mundo Esta es una muy rara oportunidad Que nos da la posibilidad de hacer nuestra vida muy significativa Y que nos da la posibilidad de hacer de nuestra vida algo muy significativo Entonces siéntanse felices por esto Y siéntanse especialmente felices por haber encontrado un camino de paso a paso Para generar amor y compasión y sabiduría Y siéntanse especialmente felices por haber encontrado un sendero Que nos enseña como paso a paso poder desarrollar el amor, la compasión y la sabiduría De manera que no tenemos que deambular confundidos más No hay necesidad de esto ya Regocijémonos por eso Y la mejor manera de hacer uso de esta sensación nuestra preciosa oportunidad, nuestra preciosa humanidad es generar la bodhichitta, la aspiración de ser un Buda para el beneficio de cada y cada vida. La mejor manera de aprovechar esta oportunidad, nuestra preciosa vida humana es el generar la bodhichitta, que es la aspiración de transformarnos en un Buda completamente iluminado por el beneficio de todos y cada uno de los seres intientes. Generen esa aspiración ahora. Y después, por cortito, abran sus ojos y salgan de su meditación. Entonces, estoy muy contenta de estar en su centro nuevamente, en su nuevo hogar. Y saber que han continuado practicando todos estos años. Y especialmente que están practicando y estudiando juntos como grupo. Porque eso es muy importante. Porque eso es muy importante. Los grandes maestros hacen una analogía de que si nosotros tratamos de barrer el piso con una sola pajita, con toda la escoba, pues no vamos a llegar muy lejos. Pero si juntamos a muchas de estas y hacemos una escoba, podemos barrer de manera muy eficiente. Entonces, de manera similar, pues es bueno practicar el dharma solos, pero a veces somos como esta pajita solitaria que está tratando de barrer el piso y pues nos sentimos muy débiles, como que no llegamos a ningún lado. Por lo tanto, es bueno practicar el dharma solos. Whereas, cuando nos juntamos como grupo, entonces nos damos energía, ¿no? Es decir, cuando nos juntamos como grupo, entre todos nos damos unos a otros energía. Ok. Y también creamos mucho más potencial positivo o merito, porque lo hacemos juntos, por tantas personas. Y creamos más merito, más potenciales positivos, porque tantas personas lo estamos haciendo juntos. Ok. Y si lo piensan, el karma de una sola persona seguramente no es suficiente para lograr que un maestro o una maestra venga a Jalapa. Ok. Pero si hay un grupo de gente que está junta, pues la combinación del karma, de los potenciales positivos de todas estas personas, pues hace que esto sea posible. Ok. Así que realmente, pues es muy bueno que estén practicando juntos y de que funcione como grupo. Entonces, cuando yo, bueno, Patricio, a nombre del comité directivo, me pidió que viniera a enseñar, me invitó a venir, le pregunté, bueno, ¿qué les gustaría que enseñara? Y me dijeron, pues el Lambrin Chenmo. Ok. Now, the Lambrin Chenmo is three volumes, probably that thick. Pues el Lambrin Chenmo son tres volúmenes, cada uno más o menos de este grueso. So I said, well, I think in, you know, one week we couldn't get very far. So I suggested another text by the same author, Lama Tsongkapa. And it's called The Abbreviated Points of the Graded Path. Ok. It's also called The Lines of Experience. It's called The Lines of Experience. It's called The Lines of Experience. Ahorita se los vamos a dar, eh. Ok. Alba, ¿quién le hizo algo con el texto? Ah, they, they are. They're stapling them or, ok. So, they're coming. Ahí está. Ok. So, are there copies, enough copies for everybody? 40 more? 40 more? 40 more? 40 more? It's coming. It's coming. This is the copy in English for Angela, and some more, and the Spanish is coming. Ok. So. Just be patient. So, let me give you a little introduction to this text, ok? Ok. It was written by a great Tibetan sage named Lama Tsongkhapa, or we also call him Jerepache. Fue escrito por un gran sabio tibetano llamado Lama Tsongkhapa. Aquí también se le conoce como Jerepache. And he lived in the later 14th century and early 15th century. Y él vivió a finales del siglo 14 y a principios del siglo 15. Ok. He was born in the region of Amdo, Tibet, which is in eastern, north eastern Tibet. Y él nació en la región de Ando, en Tibet, que es la parte nororiental del Tibet. Ok. And then he went to central Tibet to study. Y él después viajó al centro del Tibet a estudiar. Y él, bueno, fue con los más grandes maestros de su tiempo, de las diferentes, de las cuatro diferentes tradiciones budistas. No, no. There weren't four different buddhist traditions at that time. No. De las principales tradiciones budistas de ese tiempo. Y él, bueno, pensó, reflexionó a mucha profundidad en el significado de los textos y especialmente acerca del significado del vacío. Ok. And el vacío doesn't mean empty like your stomach is empty. Ok. It means empty of fantasized ways of existence that we projected on things. And through his very deep meditation and contemplation on this topic, he came to have a vision of Manjushri, the Buddha of Wisdom. A través de su profunda contemplación de estos temas, del tema del vacío y de su práctica, él terminó teniendo una visión directa de Manjushri, del Buda de la Sabiduría. Ok. Which is this Buddha right here, holding the sword for cutting off wrong conceptions. Que detiene, porque tiene en la mano una espada. Que es la espada que corta con las concepciones wrongas. Ok. And in the other hand he's holding a lotus flower with the perfection of wisdom sutra that tells us about emptiness. Ok. So Jay Rinpoche had a direct line to Manjushri. Ok. He didn't have to ask the secretary to, you know, press the extension or something. Ok. And so through, you know, being able to clarify his doubts directly with the Buddha of Manjushri, he came to have, you know, the perfect realization of this ultimate mode of existence. So, through, you know, having this direct line, then and through his deep meditation, then he came to, you know, have a very deep realization. Entonces, a través de tener esta línea directa y a través de tener la comprensión profunda del tema de la sabiduría, él logró desarrollar un entendimiento muy, muy profundo. Y así, él escribió mucho sobre el tema de la verdad de la última y la humanidad. Él escribió mucho sobre este tema, sobre el tema, sobre el tópico de la verdad última, del vacío. Y sus trabajos recopilados, sus escritos sobre el Dharma en general, suman 18 volúmenes, lo cual es bastante. Y en su aproximación, él era muy práctico, no se andaba en las nubes ni con rodeos. En vez de eso, él explicó el sendero de una manera muy sistemática, paso a paso. Y su presentación sistematizada, la presentación sistematizada que él desarrolló, es la que nosotros tenemos en este texto. Es una presentación abreviada. Y él y sus discípulos fundaron los tres grandes monasterios en el tibet central, que eran Ganden, Drepung y Sera. Y antes de 1959, antes del comienzo de la destrucción del budismo tibetano, por la invasión china, Drepung tenía 10,000 monjes. Y aunque J. Rinpoche no tenía ninguna intención de crear una tradición budista, y aunque J. Rinpoche no tenía ninguna intención de crear una tradición budista, cuando él murió después de su muerte, sus discípulos siguiendo sus bueno, él solamente enseñaba estaba enseñanzas después de su muerte, sus discípulos crearon una tradición que se llama que es la tradición Gelug ¿Has visto que los grandes espirituales en este mundo nunca han pensado para empezar un ism? ¿Saben? Se han dado cuenta de cómo los grandes maestros espirituales cuando enseñan nunca tienen la intención de crear un ismo en particular ellos simplemente comparten su sabiduría Y aunque la aproximación de Jerry Puchet era muy práctica al mismo tiempo él tuvo muchas experiencias místicas Ok Y yo no soy una persona que sea una gran creyente en las cosas místicas que sea una gran creyente Ok Sin embargo Sin embargo cuando yo estaba en Tibet en 1987 que fue el lugar en donde Jerry Puchet escribió el Lam Rimcheno Algunos de los monjes nos llevaron nos llevaron nos llevaron arriba de la montaña nos llevaron por un camino muy arriba de la montaña y hacia un lado y nos dijeron que ese sitio era un lugar en donde Jerry Puchet había meditado sobre el vacío Y ellos nos dijeron que en la roca en ese lugar se podía ver sobre la roca, pero no como si fuera una gran creyente en la roca si fueran impresiones o grabados o pinturas si no ya ven que en la roca se ven como vetas, como filamentos que son de la misma roca que se podían ver las sílabas tibetanas OM digo las sílabas OM, AH, UM que representan, que son la representación del cuerpo, la mente y el habla de un Buda y nos dijeron que había sílabas, especialmente muchas sílabas, AH porque AH representa la vacío y nos dijeron que especialmente había muchas sílabas AH y lo que representa la sílaba AH es el vacío, la sabiduría del vacío ok, so you know me, the skeptic, I'm going, yeah, I'll believe it when I see it entonces, pues ya se imaginan yo, la escéptica, pensaba, ajá, sí, órale este yo la voy a creer cuando lo vean ok, so I saw it and I believe it entonces yo lo vi, y por lo tanto lo creo and it was just incredible, there really were the syllables OM, AH, UM, in the rock itself y de veras lo vi, era increíble en la roca misma estaban las sílabas OM, AH, UM you know, and several rocks had the syllable AH y muchas rocas dentro de ellas tenían la sílaba AH quite amazing muy impresionante ok, also during my pilgrimage to Tibet I went to another place called Uka which was where J. Rinpoche did a lot of purification practices Uka ok, so I think some of you do the practice of prostrations to the 35 buddhas y creo que algunos de ustedes están haciendo la práctica de las prostraciones a los 35 buddhas yeah, a lot of you si, algunos de ustedes hacen la mano please good, ok so when, usually the tradition is that you do 100,000 prostrations la forma tradicional de hacerlo es que hacemos 100,000 postraciones what J. Rinpoche did was 100,000 to each of the 35 so he did 3,500,000 so he did 3,500,000 lo que hizo J. Rinpoche fue 100,000 postraciones a cada uno de los 35 buddhas o sea, al final hizo 3,500,000 de postraciones ok, so no complaints y todos aquellos que están haciendo la práctica pues no tienen nada de que quejarse but what was amazing, and he did this on the flat stone he didn't do it on carpet, on a blanket, you know with pillows for his knees he did it just right on the stone y el hizo su práctica en una cama de piedra, no en una base de piedra no lo hizo en una alfombrita ni con unos cojincitos en las rodillas y en las manos sino lo hizo sobre la roca ok, and when you go to this place you could see the imprint of his body on the stone y cuando van a ese lugar se ve la impresión de su cuerpo sobre la roca ok, because when you do the prostrations you are all the way flat down on the ground cuando se hacen las postraciones se postra uno, está uno completamente plano, extendido sobre el piso ok, so you think of the kind of joyous effort that he put into practicing the Dharma entonces podemos pensar en la clase de esfuerzo gozoso que él aplicó a su práctica de Dharma yeah, he wasn't lazy about it no era flojo de la práctica yeah, he wasn't sitting there going oh, my knees hurt so much no estaba ahí sentado diciendo ay, como me mueven las rodillas oh, I'll sleep in tomorrow morning el brazo yeah then, no then tomorrow morning comes oh, I'm still too tired mañana a la mañana I'll practice y cuando llega en la mañana y cuando llega en la mañana decimos ay, otra vez me siento cansado o sigo cansado mejor ya mañana en la mañana practico pero se dice que por la fuerza de su compasión hacia nosotros you know then he had so much joyous energy to practice él tenía muchísima energía gozosa para practicar yeah meanwhile we're sleeping in our ignorance mientras nosotros continuamos dormidos en nuestra ignorancia but he with great compassion for us continued to practice so we could gain the realizations in order to guide us pero él con gran compasión hacia todos los seres hacia todos nosotros continuó su práctica para poder finalmente guiarnos a todos nosotros okay, so sometimes when you feel lonely and you say nobody loves me, nobody cares about me then think of all the great practitioners who did so much intense practice for your sake and your benefit y entonces cuando nos sentimos o cuando nos sintamos solos de que es que nadie me quiere y nadie se preocupa por mi y a nadie le interesa podemos pensar en esos grandes maestros que hicieron un esfuerzo increíble para beneficiarnos yeah they didn't give up on us ellos no se rindieron no nos, no nos, eh como pueden decir eso no nos abandonaron no nos abandonaron, no no, si yeah okay also at that place, Oka there was the stone where J. Rinpoche did mandala offerings also a hundred thousand of them y también ahí en ese lugar en Oka está la roca sobre la cual J. Rinpoche hizo sus ofrendas del mandala cien mil ofrendas yeah, we did the short version here before teachings nosotros hicimos la versión corta ahorita antes de las enseñanzas yeah, there's a longer version where you rub your hand against the plate three times this way and three times that way and then you kind of build your simbolic version of the universe that you offer entonces hay otra versión más larga en donde tenemos una serie como de platos en donde, bueno, vamos ofreciendo ciertas cosas y hacemos como, tallamos con el brazo, limpiamos con el brazo nuestras ofrendas entonces hacemos una para acá y otras para allá y, eh, bueno, se hacen cien mil de esas y ahora tenemos unos platos muy suavecitos que utilizamos cuando hacemos esto cuando frotamos nuestro brazo con esto ok, but J. Rinpoche just had a stone J. Rinpoche lo único que tenía era una roca, una piedra yeah, so can you imagine what his forearm must have looked like? así es que se pueden imaginar como estaban sus antebrazos ouch, yeah um, but again, he did it to accumulate a lot of positive potential for our benefit lo hizo para acumular grandes cantidades de potenciales positivos por nuestro beneficio and I saw the rock that he used and in the rock, um, there were like these self-arisen images of little flowers because, you know, in the prayer, it talks about the ground with the flowers strewn so there, in the rock, were like drawings kind of self-arisen out of the rock, of the flowers y en la roca esta, donde hacía su ofrenda yo lo vi hay unas imágenes pero dentro de la roca, como autogeneradas de flores eh, recuerdan en esta pequeña plegaria que hicimos que dice, eh, untada con perfumes de flores, etc. pues en esta roca se ven estas flores ok so, J. Rinpoche was a very dedicated practitioner and he was also a very learned sage both things J. Rinpoche era un practicante muy dedicado y al mismo tiempo era un sabio muy cultivado ok, so he's the one who wrote this el fue el que escribió este texto ok um, so the text starts out with some praises to the lineage of teachers ya esta el texto? ya digo algo? no, no ok entonces el, el texto empieza, yo lo voy leyendo mientras se los damos el texto empieza con una, eh starts with with several verses in praise of the lineage of teachers con varios versos de alabanza a los maestros del linaje ok and so as we're going through these you'll learn a little bit about the history of the Buddhist tradition y mientras vamos siguiendo estos versos vamos aprendiendo un poco sobre la, eh historia de la tradición budista ok, or at least this particular Buddhist tradition o por lo menos de esta tradición budista en particular ok now, one of the reasons why he talks so much about the lineage and praises all these great masters is so that we know that he's not making up the teachings himself so we'll know that what he's writing here can be traced back precisely to the teachings of the enlightened Buddha and it also lets us know that many sages have learned and practiced these teachings and gained the realization of them and so that gives us confidence that what we're going to be learning is a reliable path to full awakening and that's really important to know because nowadays, especially in the west there are so many, uh, new paths that have come up by self-declared teachers you know and that have no lineage and nobody's practiced them and gained realizations and that's really important for us and that's really important for us because now there are many ways that appear here and that appear here and that appear there of teachers who have been self-enseured who have suddenly come out with these teachings that no one has practiced and that no one has obtained the achievement or the consequence of this path okay I don't know if it's the same in Mexico but in the States we have a lot of New Age newspapers do you have those? New Age what? New Age newspapers No se si es lo mismo en Mexico pero en Estados Unidos tenemos muchisimas publicaciones de la Nueva Era no se si pasa lo mismo aquí yeah not exactly the same here not so much not so much just um but in these newspapers there's all these people you know oh I've realized enlightenment come practice with me I will teach you how to understand your practice you know all your previous lives you know all these people you know with kind of grand claims and you just have to practice them for a very low price of 99.99 With that Many of these announcements it's Fulanito or fulanita who will provide us to bring the lighting to help us to understand the reality of all our past lives then what are those great reports that people will give us todo eso por la mínima cantidad de 99 pesos con 99 centímetros. O dólares. Pero desde luego cuando empezamos a estudiar con ellos, pues siempre el precio va subiendo un poco a poco. Entonces en estos días, pues aparece el que sea y enseña lo que quiere, lo que se le ocurre. Y algunas de estas personas son muy carismáticas. Y a algunas personas les gusta cederle su poder a estos maestros carismáticos y entonces acaban así como perritos, como cachorritos brincando alrededor del carismático maestro. Y entonces habla con mucha devoción. Ay, mi maestro, es la encarnación de tal y cual. Y así, lo que esta tradición es sobre, no es eso. Bueno, esta tradición no se trata de eso. Porque en la tradición budista el dharma es made available free. Porque en la tradición budista el dharma se comparte se hace accesible de manera gratuita. y, you know, the great masters always trace their lineage back to the Buddha so that everybody knows that, you know, it's a the originator who described this path is a fully awakened it's not, you know, Joe Schmo down the street who wants to make a buck. Entonces, los grandes maestros cuando plasman sus enseñanzas siempre las presentan de modo que los estudiantes puedan rastrearlas hasta su origen que es el Buddha y que de esta forma puedan saber que esas enseñanzas no las inventó Pito Pérez o Juan sin miedo o quien sea que lo único que quiere es ganarse una larga Okay. It's Mexican translation. Sorry, Mexican translation. Pito Pérez. Pito Pérez. Pito Pérez, okay. O Juan de las pintas. So the first verse that the text starts out with is In Praise of the Buddha and it reads I prostrate before you foremost of the shakya clan your body is born from a host of positive actions and splendid attainments your speech grants the wishes of limitless beings your mind sees all-knowables just as they are. Entonces el primer en el verso que es un homenaje al Buda dice así Me postro ante ti el más distinguido del clan shakya Tu cuerpo nace de una multitud de acciones positivas y logros espléndidos Tu hablar otorga los deseos de una infinidad de seres Tu mente ve todo lo que se puede conocer tal como es Okay. So, foremost of the shakya clan the Buddha you know was born into a family a clan called the shakya so that's why this name is there Entonces cuando dice el más distinguido del clan shakya es porque el Buda nació en un clan que era el clan de los shakyas Okay. And so it's saying that his this talking about the qualities of his body speech and mind esto habla de las cualidades de su cuerpo habla y mente Okay. So Buddha a Buddha has a body that is made of light Entonces un Buddha tiene un cuerpo que está hecho de luz Okay. It doesn't get sick and old and die like ours No se enferma ni envejece ni se muere como nuestro cuerpo and yet a Buddha's body can appear as the body of an ordinary being if it's you know efficient for leading others to enlightenment Y sin embargo el cuerpo de un Buddha puede aparecer como el cuerpo de un ser ordinario como nosotros si eso es conducente y útil para guiar a otros hacia la iluminación And so Buddha attained this body through having done a lot of positive actions El Buddha obtuvo este cuerpo a través de cuerpo de luz a través de haber realizado una gran gran cantidad de acciones positivas And through having gained great spiritual attainments and realizations Y a través de haber logrado grandes logros obtenido grandes logros y haber conseguido grandes comprensiones Okay. So the Buddha didn't you know become a Buddha simply through praying Entonces el Buddha no se volvió un Buddha simplemente a través de rezar Okay. But through a lot of hard work Sino a través de muchísimo y muy duro trabajo Yeah. And this is something that is holding as the Dalai Lama emphasizes constantly to us Y esto es algo que su santidad el Dalai Lama enfatiza mucho y nos hace mucho énfasis a nosotros Okay. And he talks about how the Buddha practiced for three countless great eons to become a fully enlightened one. Y él habla con frecuencia de cómo el Buddha practicó por tres incontables por tres largos eones para transformarse en un Buddha completamente iluminado. And then he talks about how some of us from the West we're very impatient and we think you know I've been coming to teachings for a whole month and gee you know no realizations yet what's wrong? Y dice que muchas veces nosotros los occidentales estamos así como este bueno pues ¿qué pasó? ya llevo un mes viniendo las enseñanzas y todavía no tengo ninguna gran comprensión Yeah. And you know this is maybe one of our biggest obstacles on the path is we want very quick results with very little effort. Y esto creo que es uno de los grandes obstáculos uno de nuestros grandes obstáculos en el sendero que es que queremos grandes resultados con poco esfuerzo. Yeah. We want it quick, cheap and easy. Lo queremos fácil, rápido y barato. Okay. A push button enlightenment. Un botoncito que al apretarlo nos da la iluminación. pero esta no es la forma en que sucede. But the thing is that even if it takes us a long time to gain realizations just knowing that we're on the correct path going in that incredibly beneficial and noble direction just knowing that gives us so much joy joy in our heart. Pero aunque bueno esto sea cueste mucho trabajo el mero hecho de saber que estamos en esa dirección tan noble, tan confiable, tan positiva nos llena el corazón de gran gozo. porque si lo pensamos en el samsara en esta existencia cíclica que está bajo la influencia del enojo, del apego, de la ignorancia y del karma, nosotros hemos sido de todo. Hemos hecho de todo. Except we haven't practiced something worthwhile under the guidance of the Buddha. Wow! So much happiness in the life. Entonces ahora que sabemos que bueno, tenemos la oportunidad de hacer una práctica sólida, una práctica real, que además tenemos la oportunidad de estar guiados, de ser guiados por el Buddha, llena nuestro corazón de alegría, de contento. It doesn't matter how long it takes. No importa el tiempo que tome. We're going in a good direction. Vamos en una dirección positiva. Yeah, so we should always go forth with a sense of joy and enthusiasm. Entonces es bueno que nosotros continuemos nuestra práctica con un sentimiento de gozo y de entusiasmo. You know, otherwise, your choice is to wake up every morning and go, oh yeah, three countless great eons. la otra opción es que nos despertemos por la mañana y digamos, ay, me faltan todavía tres grandes eons de práctica. Okay. So, Buddha's body is born from those positive actions and attainments that he did. Entonces, el cuerpo de un Buda surge o se produce por estos positive actions and attainments. Estas acciones positivas y logros. Okay. And as a result, the Buddha's body can manifest in so many different forms to guide sentient beings. y como resultado, un cuerpo, el Buda puede manifestarse de muchísimas maneras distintas para beneficiar a los seres sentientes. Entonces, vamos a repartir el texto, nada más pongan por favor los dharmacates. ¿Está bien nuestros dharmacates? Claro que sí. Y, ¿sabes qué? Una vez flora, toma las plegarias viejitas que son las que tienen algunos, y ponen las nuevas idiomas. ¿Sí? ¿Es verdad, Isabel? ¿Sí te di el texto en inglés? De los 25 versos, ahorita les estamos dando 14 versos. ¿Sí? ¿Sí? Nada más... ¿Ok? 14 versos, mañana les damos el resto, si alguien le falta el texto, mañana se lo damos. ¿Sí? El texto del texto se lo pueden llevar, las recitaciones se quedan aquí, por favor, las plegarias. ¿Sí? La tercera línea ¿Sí? ¿Vamos a continuar? ¿Sí? ¿Vamos a continuar? mi vozuso, súooooo una infinidad de seres. Bien, no, alli, no. Y de la verdadera felicidad. Y entonces, a veces nos preguntamos, ¿cuál es nuestra relación con el Buda? ¿Estamos pregando al Buda como los católicos preen a Dios? Sí, Buda, 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 por favor, quiero ser rica, por favor, quiero ser famosa, por favor, que mi hijo tenga un buen trabajo, que mi hija me casara un buen hombre, que tenga muchos hijos y vida larga, ¿es eso es como nos relacionamos con el Buda? ¿Cómo nos relacionamos con un Buda? ¿Le rezamos para pedirle que, por favor, que pueda tener mucho dinero, que me pueda ser rico, que pueda casarme con tal persona, que pueda tener muchos nietos? ¿Eso es lo que nosotros hacemos? ¿Do we just, like, make all of our, these prayers for our own benefit of this life to the Buda, letting, saying, Buda, please make this happen, give all the work to the Buda to make it happen? And meanwhile, we go sunbathe on the beach, you know, have a tortilla, have a tortilla, you know, relax, drink tea, and just pray to the Buda and let him do all the work. ¿Es lo que hacemos? Lo que hacemos es rezarle al Buda, pedirle todo lo que queremos para esta vida, dejarle a él toda la chamba, mientras nos vamos a atender por ahí cómodamente, tomar el sol y luego comernos una tortita, unas tortillas, mientras esperamos que él resuelva todos nuestros problemas, ¿es esta la idea? No, no es la idea. Porque el Buda no puede eliminar nuestro sufrimiento, como, por ejemplo, cuando alguien tiene una espina clavada y alguien más se la quita, el Buda no puede eliminar nuestro sufrimiento de esta manera. Y el Buda no nos puede otorgar o conceder las comprensiones espirituales como si se tratara de verter el agua de un vaso en otro vaso. Ah, but the way the Buddha guides us is through teaching us the path. La manera en que el Buda nos guía es a través de enseñarnos el camino. Okay, so that's why it says that the Buddha's speech grants the wishes of limitless beings. Y es por eso que dice que el habla del Buda otorga los deseos de una infinidad de seres. And it also lets us know why attending teachings is so important. Y es, esto nos hace ver por qué el asistir a enseñanzas es tan importante. Okay, because sometimes we get a little bit lazy about attending teachings, don't we? Porque a veces nos volvemos un poquito flojos con esto de asistir a enseñanzas, ¿sí o no? Oh, I don't feel like going tonight. My little toe hurts. Y entonces empezamos así como que, ay, se me hace que no voy a ir a las enseñanzas, a la práctica de la noche porque me duele el dedito manito. Yeah, I don't want to go because my favorite TV program is on. Ay, no quiero ir porque hoy pasa mi programa favorito de la tele. Yeah, I've always thought, you know, I could write a book called, you know, The One Zillion Five Hundred and Ninety-Nine Million Three Hundred and Seventy-Six Thousand Nine Hundred and Seventy-Five Excuses. Yo podría escribir un libro de las 999.999 excusas para no asistir a las enseñanzas. Y, bueno, es muy importante el asistir a las enseñanzas porque las enseñanzas del Buda son la forma en que el Buda nos enseña el camino de donde estamos hasta la iluminación. El Buda no inventó el camino. No lo creó. Él lo describió simplemente. Y el Buda tampoco nos creó a nosotros. Y el Buda tampoco nos creó a nosotros. El Buda no creó el mundo. Y el Buda no creó el sufrimiento. Pero, por lo menos, el Buda era un ser humano como nosotros, pero, a través de escuchar enseñanzas y obtener esta sabiduría, él se podía liberar y, a través de su compasión, dedicarse a enseñar a todos nosotros la forma. Si no, más bien, el Buda siguió este sendero, se liberó a sí mismo, siguiendo estas prácticas, estas enseñanzas, y a través de su compasión, o por su compasión, se dedicó a enseñar estas enseñanzas para liberarnos a los demás. Y digo esto porque muchos de nosotros hemos crecido con un contexto espiritual o religioso que se centra en la adoración de un Dios creador. Y, con mucha frecuencia, si nosotros no entendemos bien el contexto, lo que hacemos es simplemente sustituir una figura por otra, sustituir a Dios por el Buda. Pero, en este sendero, eso no funciona. Porque, en el contexto cristiano, uno adora a Dios y Dios responde haciendo cosas. Y Dios, en este contexto, Dios, bueno, él creó a este mundo. Nos creó a nosotros y creó también, pues, todas las cosas que pasan en este mundo, todas las cosas difíciles. Y para mí este era un cuestionamiento muy fuerte desde que yo era niña, de, bueno, ¿por qué si Dios creó el mundo? ¿Por qué hay todo este sufrimiento? Y cuando yo preguntaba a la gente religiosa a mi alrededor, ellos me decían, bueno, lo que pasa es que creo este sufrimiento para que nosotros podamos aprender del sufrimiento. Y entonces mi pregunta era, bueno, si esto es así, ¿por qué no Dios nos creó más inteligentes para empezar? Y para empezar, bueno, ¿cuál es el propósito de la creación? ¿Cuál es el propósito de Dios al crearnos, al crear? Y a veces la respuesta que yo obtenía era porque Dios estaba solo, porque Dios se sentía solo. Y entonces, pues, yo no entendía la respuesta porque decía, bueno, pues si Dios es perfecto, ¿por qué se va a sentir solo? Y entonces, a todo, a lo que yo voy es a que cuando la gente se aproxima al budismo por primera vez, es importante entender lo que es y lo que no es un Buda para poderse relacionar con él de una manera apropiada. Y la última línea dice, tu mente, refiriéndose al Buda, ve todo lo que se puede conocer tal como es. Entonces, esto a lo que se refiere es que un Buda, no el Buda, sino un Buda, y esto se refiere a que hay muchísimos seres que han obtenido la iluminación. que se han transformado en Budas, ven la realidad convencional y también la realidad última, la forma última que existen las cosas, exactamente como es. Entonces, entonces decimos que un Buda es omnisciente, o sea, conoce todas las cosas, pero no, más bien, pero no es omnipotente. Ok, whereas, you know, in a Christian sense, God is both omniscient and omnipotent. Cuando la Deidad en el sentido cristiano, Dios es tanto omnisciente como omnipotente. Ok, and so again, this was my question as a child, is if there's a God who's omnipotent, why doesn't he fix things? Y entonces, esa era también mi pregunta de niña, por qué, si Dios es omnipotente, por qué no arregla las cosas que están mal? Ok, whereas, from a Buddhist viewpoint, Buddha is not omnipotent. Desde el punto de vista budista, cuando el planteamiento es, un Buda no es omnipotente. Ok, from the side of any particular Buddha, they don't have any hindrances to knowing things or to being a benefit. Entonces, desde su lado, desde el lado de un Buda, él no tiene ningunos obstáculos para conocer las cosas y para ser de beneficio. But, they have to work within the context of our karma. Pero ellos, con nosotros, tienen que trabajar en el contexto de nuestro karma. Ok, so, our relationship with the Buddha depends half on the Buddha helping us and half on our receptivity and our having the karma to be able to benefit. So, in nuestra relación con el Buda, con un Buda, esto depende de la mitad de él ayudándonos, o de él, ella, un Buda ayudándonos, y la otra mitad de nosotros, de tener la apertura y la receptividad y el karma adecuado para que podamos ser ayudados. Ok, because somebody who is omnipotent can act without depending on cause and effect, Y entonces, un ser omnipotente no depende para actuar de causa y efecto, puede hacer lo que sea. Mientras que un Buda tiene que actuar en el contexto de esta relación con nosotros, en donde todo es, surge en dependencia de otros factores y causas. Ok, so, we have to make ourselves into receptive vessels for the teachings. Entonces, nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos receptáculos adecuados para las enseñanzas. Ok, so, it's kind of like the sun, you know, the sun just shines everywhere, indiscriminately. Es como, para hacer una analogía como el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol es otra cosa, el sol que brilla, no, de manera equitativa hacia todos. Ok, but, if there's a cup that's upside down, it could be out in the middle of all the sunlight, but no sunlight is going to go inside the cup because it's upside down. Pero si hay una vasija que está volteada boca abajo, aunque esta vasija esté en medio del sol, ¿no?, de donde hay muchísimo sol, dentro de esta vasija va a estar oscuro. Ok, that's not the problem of the sun, is it? No es el problema del sol, o sea. Yeah, it's the problem of the cup. Es el problema de la vasija. Ok, so, the cup has to, you know, kind of start to turn himself up, you know, slowly, slowly, slowly. Entonces, para que el sol entre, la tazita, pues tiene que empezar a voltearse poco a poquito, poco a poquito, hasta que logre que el sol penetre. Yeah, and the more the cup, like, slowly turns, the more the sun can come in. Y mientras más la taza se voltea, el sol puede ir entrando más. Ok, so, that's kind of like our mind, if we're very close-minded, you know, then we're like with cup that's upside down. Ok, or if we're too distracted, you know, we're at the shopping center all day, we're at work all day, we don't have time for the Dharma, then we're really like an upside down cup, aren't we? Ok, so, part of our job is to make ourselves into a receptive vehicle. Parte de nuestro trabajo, de nuestra tarea, es hacernos a nosotros mismos un vehículo receptivo. Ok, so, we're just going to pause for a minute. Ok, so, we're going to do a pause for a minute. Ok, so, we're going to do a pause for a minute. Ok, so, we're going to do a pause for a minute. Ok, so, we're going to do a pause for a minute. Gracias.